¡Suscríbete! donde una división especial vela por mantener la criminalidad bajo mínimos mediante el sistema civil capaz de detectar las inclinaciones violentas de cualquier ciudadano y cuantificarlas con el nombre de Psycho Pass pudiendo ser neutralizadas antes de cometerse un delito En la actualidad, la mayor parte de la humanidad ha de conformarse con vivir como animales respondiendo solo a sus impulsos y deseos ¿Acaso querrían vivir en la jaula que supone el sistema civil? ¿O saldrían de ella aceptando someterse a la ley de la selva donde el pez grande se come al chico? Las reflexiones morales respecto al libre albedrío y los posibles errores del sistema son la espina dorsal de todo este producto Conviene conocer de antemano la serie y los personajes pues sus versiones cinematográficas, que sea funcionar casi y solo casi como episodios independientes prosiguen la madeja de relaciones entre estos policías unos agentes en activo y otros supervisores de los mismos y de las complejidades de esta sociedad futura En esta entrega, este cuerpo policial une fuerzas con una división de asuntos exteriores para evitar que un comprometido informe sobre el sistema civil caiga en manos de un grupo internacional justo ahora que va a ser exportado a otros países Técnicamente, Psycho Pass Providence hace gala de una animación mucho más sofisticada que las entregas televisivas Brilla especialmente en sus momentos de acción que en su segunda hora son abundantes Aunque de nuevo, el protagonista será su intrincado guión ¡Vamos a la próxima vez! ¡Vamos a ser crecido en la misma identidad! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! Gracias.